El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales Hacemos el día de hoy un pronunciamiento una vez dado del Encuentro Nacional de Dirigentes de hace dos semanas en donde acordamos distintas actividades para seguir manifestándonos en contra de este gobierno que solo aplica para sus intereses y intereses empresariales y no le da justicia a los pobres. Nosotros en el Encuentro de Dirigentes de hace dos semanas indicamos que vamos a mantener las acciones de calle, vamos a mantener acciones en torno a lo que sucede con nuestros compañeros del Movimiento Comunal Nacional Federico Brito, además denunciando la acción en torno al tema de la Caja del Seguro Social, el Instituto de Acueductos de Alcantarillados Nacionales y lo que se dio este lunes cuando se sanciona por medio del presidente las reformas electorales para el próximo 2019. En ese aspecto informamos que nuestras organizaciones mantienen las acciones de calle y mañana vamos al Ministerio de Vivienda y Organización Territorial a las 9 de la mañana para seguir exigiendo respuesta ante los desalojos forzosos y la cantidad de panameñas y panameños que están en albergues de una manera infrahumana y que están siendo afectados. Además queremos expresar que nuestras organizaciones están preparando una acción legal en contra de las reformas electorales sancionadas. Estamos preparando, nuestro equipo técnico está preparando un recurso de inconstitucionalidad en algunos de los artículos de esta reforma a la ley electoral, ya que como hemos denunciado, hemos denotado que es una ley antidemocrática, es algo que va en torno a intereses de sectores empresariales, de la partidocracia tradicional de este país y que no podemos dejar pasar. Además nos mantenemos en alerta ante lo que sucede con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y DAN y con los mismos recursos hídricos en general. Nosotros estamos viendo ese interés que hay por grandes empresas nacionales y internacionales para terminar de entregar el agua a los sectores privados. Entonces nosotros estamos, si bien, de acuerdo con todas las acciones que han hecho los compañeros del IDAM, los trabajadores y trabajadoras del IDAM, estamos llamando la atención al pueblo panameño. Porque hay una ley que está en primer debate que habla sobre los recursos hídricos. Y estamos claros que eso va en torno, y repetimos, a la privatización del agua, o sea, la entrega del agua a los sectores privados. Entonces eso también llamamos la atención. En la situación, respaldamos todas las acciones que mantienen los trabajadores y trabajadoras del IDAM. Y además, llamamos también la atención al tema de la seguridad social. Se mantiene la situación de la Caja del Seguro Social, vemos la mora quirúrgica, denunciamos que un tercio de esta mora quirúrgica es en torno al tema de oftalmología. Y que si recordamos, el gobierno de Ricardo Martinelli, cuando llegó, sacó a una instancia que se llamaba Operación Milagro, que era por un sector de doctores cubanos, con las excusas de que eso iba a ser entregado a los oftalmólogos panameños, y al final ahora vemos que un tercio de eso, tema de oftalmología, no tiene respuesta y va a tener que ahora ser pagado por cada uno de nosotros. Además, informamos, el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela en su debido momento también presentó una propuesta a partir de Misión Milagro de ellos para poder atender el tema de oftalmología, y tampoco se le dio respuesta efectiva por parte del gobierno. Aquí vemos los intereses de estos sectores empresarios que solo piensan en negocio y no en el interés social. Entonces estamos llamando la atención a todo esto, recalcamos mañana, 9 de la mañana, Ministerio de Vivienda y Organización Territorial, mantenemos las acciones de protesta en distintos puntos de la ciudad y del país para que podamos garantizar que este pueblo no queda a expensa, a mano, a la orden de estos sectores empresariales. Y además, Odebrecht, Panama Papers se mantiene, la crisis institucional se mantiene, hay toda una actitud de dejadez, de querer ocultar lo que está sucediendo, querer mantener en impunidad todo esto. Hay presiones por parte de los sectores empresariales y de la partidocracia a la Procuradora General de la Nación, veremos qué sucede mañana. Se ha querido tergiversar todo esto, pero sabemos que hay muchos intereses de por medio. Entonces llamamos la atención a eso y vamos a continuar en las calles. En frena de eso se mantiene en las calles, llamándole la atención al gobierno de Juan Carlos Varela y a los sectores empresariales. En el marco del fallecimiento de este señor Manuel Antonio Noriega, en el día de hoy nos ha llamado la atención que uno de los exmilitares, parte de la dictadura de Manuel Antonio Noriega y de Omar Torrijos, ha informado que el caso Héctor Gallego, y ahora que se acerca el 9 de junio, otro aniversario más de la desaparición del padre Héctor Gallego, se conocía, se conocía por parte de Noriega y otras figuras, y que fue emboscado y que no querían que se acercara el padre Héctor Gallego a los sectores revolucionarios y como él le llama comunistas. Eso es grave. Si bien sabemos que Noriega se llevó muchas verdades, hay mucha gente que conoce de esas verdades. Y que ya solo el ejemplo que este señor Trujillo haya mencionado el caso del padre Héctor Gallego ya llama la atención y debe ser inmediatamente investigado, porque los casos de lesa humanidad no prescriben. Y deben ser investigados quienes estuvieron y están vivos y estuvieron detrás de eso. Y no solo ese caso, el caso de Floyd Britton, Egbert Quintanar, todos los que cayeron en la época de la dictadura, y en el caso específico del padre Héctor, con mayor razón ahora que se acerca el aniversario de la desaparición física de ese importante sacerdote de la provincia de Veragos y del país. Así que llamamos la atención. Una vez más invitamos al pueblo mañana a las 9 de la mañana, al Ministerio de Vivienda y Organización Territorial, y a todo el pueblo, mantengámonos en alerta y mantengámonos en las calles. La única forma de que el pueblo se mantenga, que sea escuchado es en las calles. En las calles nos verán, nos seguirán viendo para poder defender los derechos de cada una de las panameñas. Sin luchas, sin luchas, la pelea es ¡Viva el pueblo en las calles! ¡Viva el pueblo organizado! ¡Viva el pueblo organizado! ¡Viva el pueblo lo que es el pueblo! ¡Porque el pueblo se lo ganó! ¡Viva el pueblo lo que es el pueblo! ¡Viva 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 el pueblo! Gracias por ver el video.